Mira, es mala la noticia porque quedó eliminado a Cristian Garín, pero traigo un debate bastante interesante que se está dando en Roland Garros, yo sé que están los federistas, yo sé que están los nadalistas, no sé si ustedes se pueden inscribir por alguno de los dos, a priori, por Fedren, imagino, más que Lyon en el circuito, ¿por qué les cuento esto? Porque Fedren no está jugando Roland Garros y lo está jugando Nadal, que ha ganado 12, es una locura lo que hace Rafael Nadal en París, yo estaba pensando de hecho en una hegemonía en el deporte, pensaba en Michael Phelps en los Juegos Olímpicos, en Cristiano Ronaldo quizás en la Champions League, en Ayrton Senna, en el Gran Premio de Mónaco, en la Fórmula 1, descarté a Lance Armstrong del Tour de France, por la historia que conocemos todos, pero Rafael Nadal, 12, Roland Garros ya ha ganado el Mallorquín, va por el número 13 y por el número 20 en los Grand Slam, y con ese número alcanzaría a Roger Fedren y quedaría ahí como el máximo ganador junto al suizo de los Grand Slam. ¿Y qué pasó con Cristian Garín, Nico? Cuéntanos un poquito más con el partido que vivió el fin de semana. Y queda mucha noticia, Cristian Garín, tras de quedar eliminado con Karen Kachanov, fue muy superior el ruso, hay que decirlo, en este partido que se disputó el día sábado en cuatro sets, y que también generó mucha preocupación por las declaraciones que entregó después Cristian Garín, dijo que no se sentía preparado incluso psicológicamente para estar compitiendo a ese nivel, que es altísimo, la tercera ronda de Roland Garros, que estaba muchos meses fuera de casa, le pasó la cuenta, y que tenía que pensar en muchas cosas. Esas muchas cosas las dejó abiertas. Nosotros sabíamos que tuvo algunos problemas con algunas caídas que tuvo en Roland Garros, que físicamente no estaba al 100% y que también lo estaba pasando mal porque decía que no estaba al menos con ese interés o con esas ganas de competir a un altísimo nivel que requiere un torneo como tal. Tanto así que se bajó de la gira que viene post este certamen, le estaba inscrito para disputar un torneo en Cerdeña, decidió restarse, así que va a volver al circuito recién el 25 de octubre en el torneo que se va a disputar en Amberes, Bélgica, y luego en el ATP 500 de Viena, Austria, ya en esta parte final de Cristian Garín, que quedó eliminado en esta tercera ronda. Sumó unos puntos importantes, no va a tener variaciones en el ranking por lo cerca que están los otros competidores, pero de todas maneras alcanzó su mejor participación en este certamen parisino. Sí, ojo que Garín hizo un partido bastante correcto. Es que no era fácil tampoco. O sea, era un jugador mejor rankeado, es el ruso que mejor se maneja en arcilla, en arcilla, hizo un partido bien parejo hasta que se le recrudece esa lesión de cadera que arrastra desde Roma. Yo entiendo que por eso en parte también se baja el torneo que viene. O sea, hay un momento en que Garín grita, siempre pasa alguna hueá. Es verdad. Porque venía bien, desaprovechó un par de puntos de quiebre que tuvo, un par de opciones de puntos de quiebre que tuvo en los primeros sets, pero la lesión de cadera lo sacó derechamente el partido, estaba mucho más pensando en la cadera, aquí en pegarle a la pelota, y se nos fue nomás Garín. Ahora, hoy día hubiera tenido un desafío importante con... Djokovic. Con Djokovic, que arrasó con Hachanov. Sí, y como lo viene haciendo el serbio, 6-4, 6-2, 6-3 para estar en cuartos de final. Atento con ese vuelo que va a tener Novak Djokovic en la ronda de cuartos de final. Pablo Carreño, gusta. ¿Recuerdan ustedes el último US Open? Estaba jugando con este español cuando le da el pelotazo a la juez de línea, y queda descalificado. No, no, no. Tengo la razón. Así que se repite el mismo rival. Y claro, había tenido un difícil rival, Cristian Garín, que tenía ese problema a la cadera. Yo creo que en el caso de haber sido un torneo a tres sets, le habría luchado, pero como veía que le quedaba tanto, y iba a ser una batalla tan dura, y estaba luchando también con la cadera, pensaba también aquello Cristian Garín, y lo difícil que era. Además, con un Karek Cachanop, que estuvo bastante sólido en ese partido del día sábado, que finalmente lo terminó sellando 4-0. Mira acá, J. Strap nos dice, ¡Maldito Garín nos deja sin Nico Tobar! No, Nico también nos va a seguir informando. ¿Vamos a seguir con Roland Garros toda la semana? Por eso. Sí, güey. En el cuarto de final. ¿Cuáles son los partidos? Recuérdanos. El mencionado, Novak Djokovic con Pablo Carrillo Gusta, se repite ahí el infortunio para Nole en el US Open, que mal que le pasó el serbio. Sí, van a estar ahí pendientes. Le pegó un pelotazo en el partido con Cachanova, un árbitro, pero fue por una devolución que le quedó mala. No hubo al menos. Ahí le fue a pedir disculpas y pasó muy peola en comparación a lo que ocurrió en Nueva York hace un par de semanas. El otro duelo es entre Andrey Rublev, un ruso que juega realmente bien, también ahí con esta nueva generación, ante el griego Stefano Sitsipas, que también había jugado con Cristian Garín en Hamburgo. Y los partidos que se van a disputar mañana, dos partidos de primerísimo nivel, Diego Schwarzman, el argentino, ante Dominic Thiem, reciente campeón del US Open, dirigido por Nicolás Massoud. Y el otro, el que le tomó toda la ficha para ver a eso de las 14 horas, Rafael Nadal, ante un italiano que tiene 19 años, se llama Yannick Sinner, viene con un altísimo nivel, despachó a Alexander Sverev, sin complicaciones, si bien sería un set, pero viene ganando partidos muy importantes. A la Big Go Fan, por ejemplo, en primera ronda, se ganó el Máster de los Jóvenes, el que se hace a finales de año, donde está la Next Gen, así que muy atentos con lo que hace Yannick Sinner, un italiano que juega realmente bien en Italia, y que, ¿por qué no?, podría complicar a Rafael Nadal, como se dice, en el patio de su casa, que de Roland Garros.